Vamos a seguir presentando ese material Las canciones nuevas de este grupo El material número 9 En Contra de Mil Donde estés Quiero decirte no te olvido Que tu amor sigue aún pegado A mis recuerdos Me bastó Tres minutos sin abrazarte Y una noche pasarla lejos Sin tu amor Sin tu amor La casa es fixa y el perro no comprende Porque ya no estás La cama me pregunta ¿Cuándo volverás? La puerta me reprocha todo el tiempo Porque te dejé partir No entiendo Sin ti todo está En contra de mí ¿A poco ya se la sabe? Tres minutos sin abrazarte Y una noche pasarla lejos Sin tu amor Sin tu amor La casa es fixa y el perro no comprende Porque ya no estás Porque ya no estás La cama me pregunta ¿Cuándo volverás? La puerta me reprocha La puerta me reprocha todo el tiempo ¿Por qué te dejé partir? No entiendo No entiendo No entiendo Sin ti todo está No entiendo No entiendo Sin ti todo está En contra de mí ¡Cállate! ¡Te quiero mami! ¿Qué? ¡Te quiero mami! ¡Te quiero mami! ¡No entiendo En contra de mí! ¡Sí! ¡Entiendo! ¡Déjemos! ¡Vamos!